COIN ha destacado los últimos años por ser el municipio con un mayor número de corresponsales juveniles de nuestro entorno. Para mantener ese liderazgo es importante trabajar con la cantera y fomentar la participación en este programa con nuevos alumnos. Desde la Concejalía de Juventud, con una labor que hay que agradecer y que felicitar de los técnicos de esta área, pues venimos trabajando para seguir siendo el pueblo con mayor número de corresponsales juveniles. Tenemos una gran lista de corresponsales juveniles porque en COIN contamos con unos jóvenes bastante comprometidos con la situación, con la sociedad, inmersos en la misma. Y bueno, nosotros queremos, es un empeño personal y bueno, de este equipo de gobierno, el seguir fomentando este tipo de voluntariado joven y seguir fomentando este tipo de conducta en la juventud. Desde el área de juventud del Ayuntamiento de COIN se ha realizado un trabajo previo en los centros de secundaria para informar a los estudiantes de lo que significa ser corresponsal y de la importancia de la labor que desarrollan. Hemos estado trabajando en los institutos, nos lo hemos recorrido, hemos hecho una campaña en la que hemos informado de los beneficios de lo que es ser corresponsal juvenil, lo que supone ese valor añadido de un joven comprometido con su sociedad y que tanto a falta hace. Los asistentes a esta reunión ya son corresponsales y su labor comienza ya en sus respectivos centros. Por ello, estas reuniones son importantes para dotar a los nuevos corresponsales de las herramientas necesarias para realizar su labor. En esta reunión, pues ya ellos son corresponsales juveniles y le iremos formando pues de todo, de una colaboración, una estrecha colaboración entre lo que es la concejalía y su actuación de los beneficios, porque la situación del ayuntamiento está clara, pero es una actuación voluntaria del joven, pero bueno, intentamos fomentar ese voluntarismo de la mejor forma posible y bueno, reconocer el mérito que tienen estos jóvenes que se comprometen con el pueblo de Coim. Siempre a paso lento pero constante y a partir de ahora, pues una carrera de fondo en la que los corresponsales tengan una continua relación con esta concejalía. Y así como digo, los corresponsales, cualquier joven que sepa que la concejalía de juventud es su casa, que puede acercarse por aquí cuando le venga bien y que estamos abiertos a escuchar todas las propuestas, porque hay que escuchar a los jóvenes, que somos un montón de jóvenes en Coim, que tenemos voluntad de compromiso y que desde la concejalía de juventud lo tenemos muy presente.